Ventas privadas, ¿qué es? El coste es un 3,99. Durante dos años, cualquier cosa que tú nos compres, te vamos a descontar 150 euros. Por lo tanto, no es coste. Pero es centrado a aquellas personas que realmente quieran comprar. No pagues más suscripciones. Es si dentro de nuestro catálogo de productos, tú ves que hay un producto que a ti te interese, ¿te interesa suscribirte? Sí, totalmente. No por esos 150 euros, ¿de acuerdo? Sino porque te daremos otra amplitud de vidas. Te daremos otra información. Un poco más detallada. No significa que estemos una hora al teléfono, porque con 3 horas 99, lógicamente, no. Sino que tendrás otro vídeo más personal, más directo, más real, en donde tú te darás una forma de pensar y de tomar la decisión si lo vas a comprar o no lo vas a comprar. Esa es la idea de ventas privadas.